La escuela de capacitación laboral, ya veníamos haciendo talleres desde hace algunos años, en siete u ocho oficios diferentes, estos talleres duraban dos meses, esto se acentuó, o vimos un auge muy importante durante la pandemia, en el año 2020, que fueron, varios de estos talleres fueron virtuales, luego en el 2021 se acentuó aún más, muchos jóvenes especialmente por ahí habían dejado la escuela, habían dejado la universidad y venían a hacer este tipo de cursos, pero eran cursos que duraban dos meses, nosotros nos hemos propuesto armar una escuela de capacitación laboral, que la hemos armado, que va a empezar a funcionar el mes de abril, que va a contar con 21 carreras o 21 oficios, y ahora los cursos van a ser semestrales, van a tener certificación municipal por ahora, y vamos a ir tramitando, o tener la posibilidad que tengan certificación ministerial, al menos alguna de estas carreras, para darle más fuerza, pero por ahora van a tener certificación municipal, y la idea es que toda aquella gente que no tenga un oficio, la pueda aprender, y pueda a través de esto contar con una herramienta para conseguir trabajo, nosotros, nos pasa en el municipio cuando gente viene a pedir trabajo, no tiene un oficio específico, y por ahí necesitamos electricistas, albañiles, maquinistas, choferes de camiones, gente especializada en computación, en informática, y bueno, la mayoría de la gente no tiene una especialización, por lo tanto vimos que acá había un vacío, que era necesario cubrirlo, y el municipio lo va a cubrir a partir de abril con esta escuela de capacitación, que va a tener la característica de no tener un edificio donde funcione la escuela, pero sí va a funcionar en diversos puntos del departamento, en distintos salones de uniones vecinales, salones que tienen algunos clubes, algunas iglesias, donde bueno, la gente va a tener la posibilidad que cerca de su casa se dicten algunos cursos, hay cursos que son muy, digamos, tradicionales, por ejemplo, peluquería, por ejemplo, repostería, hay otros cursos que son menos tradicionales, ¿Es gratuito o no? Es todo gratuito, es todo absolutamente gratuito, para que toda la gente pueda acceder, y entre los no tradicionales yo enumeraría, por ejemplo, zapatería, es decir, hoy se está perdiendo ese oficio de zapatero, bicicletería, donde las bicicletas han tenido, digo, muchos sanjuaninos han adquirido bicicletas por diversas razones, una para ir a trabajar en bicicleta, otra para hacer actividades físicas, lo importante es que hay muchas bicicletas, por lo tanto se necesitan más bicicletería, hemos también tratado de buscar oficios que tengan cierta salida laboral, Mozo, por ejemplo, se va a capacitar, porque entendemos que en Rivadavia hay una buena cantidad de comercios destinados a la parte gastronómica, bueno, hemos tenido todos esos detalles en cuenta, y la verdad que nos parece una idea que es importante y que, como dije recién, el municipio ha salido de esa tradicional función de barrido, alumbrado, limpieza, para inmiscuirse en otros temas, en la educación, en la capacitación laboral, en los créditos para emprendedores, que nos parece tan importante. Gracias.